Muy bien, buenas tardes mis queridos niños del Colegio San Juan Bosco. A ver, un ratito, silencio, vamos a mostrar nuestro trabajo de los puntos. A ver, todos, todos el trabajo de los puntos mostramos, mostramos. Ya mi amor, ya, muéstramelo, muéstramelo. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Con la yemita de los dedos, hemos, ¿qué hemos hecho? Ah, con la yema de los dedos, hemos echado témpera, ¿no? ¿Qué color? Rojo, amarillo y azul. Muy bien, los colores primarios. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente técnica. ¿Ya? Volteo mi hoja, volteo mi hoja, ¿ya? Y voy a trabajar otra, ¿ya? ¿Puedes hacer una arte bonita cuando yo la volteo? ¿Qué hice de la niña? Ya, muy bien, voy a agarrar mi témpera, ya, voy a agarrar mi témpera, vamos a hacer líneas, ¿ya? ¿Cómo la voy a hacer? Miren, miren chicos, voy a agarrar, voy a hacer líneas con mi dedo, con mi dedo, ya, lleno de témpera, puede ser rojo, amarillo o azul, la que tenga, ¿ya? Voy a poner aquí y voy hacia abajo, pongo y jalo, pongo, jalo, ya, haciendo líneas, vamos todos, todos. A ver, vamos a trabajar, voy a bajar la cámara, miren, pongo mi dedito, jalo, pongo mi dedito, jalo, pongo mi dedito, jalo, ¿ya? Así, y sigo, y sigo, mi dedito, jalo, pongo el dedo y voy jalando, sigo, jalo, 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 vamos trabajando, ¿ya? Jalo, 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 con mi dedito, jalo, seguimos. Miren, espera que se seque mi página porque está un poco, un poco mojada, un poco, digo, un poco, un poco, un poco muy... Húmeda. Está fuerte y se puede ensuciar todo. La pongo entonces en la parte de mi respaldo, en la parte anterior, voy a ponerle algo aquí, ¿ya? Mi hojita. ¿Para qué? Ya. Seguimos. Muy bien, y así me quedó, miren cómo me quedó mi siguiente, esto es línea, ¿no? Estamos trabajando punto líneas, ¿no? Líneas, líneas. A ver, quiero verlos, cómo están trabajando. ¿Sí? Muy bien, ahora con la tapa de su limón le echan, tempera y vamos poniendo, ¿no? Vamos echando. Miren, saco del primero, como el primero está muy cargado, voy sacando, ¿ya? Miren, como el primero está muy cargado, voy a ir sacándolo. Y así usé, hice un sello, ¿no? Un sello, le di forma de limón. Con la temprana que desees, mi amor, puede ser azul, verde, amarillo, ¿ya? Esto hemos trabajado, hemos dado forma. Muy bien. Muy bien. Sí, yo terminaré. Miren, qué bonito que quedó, ¿no? Qué bonito, muy bien. Sí, se tome el sello. Ahora, vamos a trabajar con, ¿qué más pedí? Una chapa. ¿Ya? Una chapa. Con el limón es grande, ¿qué lo hago? ¿Yo voy a poner mi dedo con ese limón? Sí, con el limón. El dedo no, trato de no ensuciarme. Cojo así, ¿ya? Y voy poniendo, como si fuera un sello. ¿Ya? Seguimos. Voy a agarrar mi chapa que pidió la mis. También, igual. Le voy a echar té, ¿verdad? Vamos a echarle témpera, ¿ya? Témpera. Con cuidado. Se me sale muy mal. No importa a mí. Yo veo que estás trabajando precioso. Muy bien. ¿Ya? Miren, cuál es el siguiente. Ahora vamos a hacer... En otra hoja, ¿ya? Vamos haciendo... Tiene que estar bien cargado esto. Me estoy sacrificando con el limón. Miren, ya terminé esa tarea. Ya, ahora vamos a seguir con la chapa, ¿ya? En otra hoja. Seguimos, miren. Vamos. Ya, seguimos, seguimos. Vamos haciendo círculos con mi chapa. Ya, miren. Ya, vamos avanzando con las chapas, hijo. Puedo trabajarlo de esta forma o de la otra forma. No hay problema. Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Ya. Ya. Seguimos. Ay, no, me manché mi ropa. Con cuidado, con cuidado. Cada vez que diga témpera, tienen que ponerse su mandil, ya saben. Su mandil o en todo caso... Ya, seguimos. Seguimos. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van, chicos? Hay otro limón que está muy chiquito, pero no lo voy a gustar. Ya, muy bien. ¿Cómo les quedó? A ver, quiero ver. Quiero ver cómo les está quedando, chicos. Quiero ver. Ya. A ver, quiere que le vuelva a explicar. Con mi chapita, le voy a echar témpera. A ver, escucho, escucho. Le echo témpera a mi chapita, ¿ya? Puede ser por este lado. Yo escogí este lado. Ustedes pueden escoger lo del otro lado. No hay problema. ¿Ya? Y voy a echarle témpera, ¿ya? Y lo voy poniendo en mi hoja. Ya, ya, ya. Ya, ya, a ver, mi amor. Los que terminaron, silencio, porque hay varios que me están preguntando. ¿Ya? A ver. Ya, así lo voy avanzando. A ver. Voy limpiando, mi mamá. Muy bien. A mí me quedó así. Miren. A mí me quedó así unos. ¿Qué forma tiene? Círculos. Círculos. Muy bien. Estamos viendo entonces. Ya hemos visto. A mí me quedó así. Puntos. Puntos. Línea. ¿Y para qué sirve el plato ahí? Forma. Ahorita te voy a decir. Forma. ¿De qué tiene esto? Limón. Y el de acá, ¿de qué tiene forma? Círculo. Círculo. Muy bien. Los voy entonces poniendo por acá para que vayan secando. ¿Ya? ¿Se secó el plato de mi limón? Vamos. Más limón. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuánto de mi limón? Ya, el limón y luego? Y luego una chapa. Muy bien. Luego vamos a coger su color. Ustedes todos con sus colores, su color, su plumón, lo que tengan a la mano. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, a ver, todos, chicos, en este caso yo lo voy a hacer con mi plumón. ¿Ya? Con mi plumón. ¿Todos escuchan? Le voy a echar a mi plumón, la parte de atrás, le voy a echar temperita y también sigo. ¿Ya? Miren. Sigo, 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 sigo. Lo vuelvo a echar tempera y sigo. ¿Ya? Libremente. Sigo. Ya. Y así puedo coger varios objetos. Después, mi amor, después, después. Después, ya. Dime. Después, vamos a trabajar. No, ya vas a ver qué vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien, seguimos avanzando. ¿Ya? Una vez, tú estás haciendo otro tipo de color. Ya. Ustedes pueden trabajar con el, yo he pedido primario, rojo, amarillo y azul. Pueden trabajar con cualquiera, ¿ya? Muy bien. En esta ocasión, he trabajado con la parte de atrás de mi plumón. Ustedes lo pueden hacer con su color. ¿Ya? Sí, su colita le echamos tempera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, chicos. Voy a agarrar y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer, en esta ocasión, voy a hacer líneas largas. ¿Ya? En el otro hacíamos témpera línea corta. ¿Ya? En el anterior hacemos con la témpera corta. Ahora vamos a hacer líneas largas. 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 Líneas largas. Primero, vertical. Luego, horizontal. ¿Ya? ¿Sí? Eso lo van a hacer con su crayolita. ¿Ya? Vamos. Vamos, chicos. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos trabajando? Muy bien, Jimena. Muy bien, chicos. Así hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado juntos. Punto. Hemos trabajado juntos, con la yemita de mis dedos. Hemos trabajado líneas. Líneas cortas. Vamos. Hemos trabajado formas. Con mi color. Con la parte de atrás de mi plumón. Hemos trabajado círculos. Con las chapitas. Hemos trabajado otra forma. Con la tapa de limón. Y finalmente, con mi crayola, estamos haciendo líneas largas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por último, voy a agarrar mi dedo con mi témpera. Y voy a hacer puntitos. Miren, chicos. Voy a hacer puntitos en cada cuadrícula. ¿Ya? En cada cuadrícula, en cada cuadrito, voy a hacer puntitos. Y así estamos haciendo línea, punto. Línea, punto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace para que tú? Con témpera. Las líneas son con crayolas y los puntos con témperas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, todos me muestran. Quiero ver cómo están avanzando, chicos. ¿Cómo lo han dejado? Quiero ver. Levanto. Levanto mi hoja, chicos. Como esté. Vamos. Muy bien, Ariana. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es todo para nuestro canal de YouTube. Muy bien, Ariana. Muy bien. Lo vamos a terminar en clase. ¿Ya?